Saludos Tocayo Saludos mi amor No voy por allá Voy por allá a Tocayo Que onda todos los que se están conectando Ando aquí en Cancún en Playa del Faro Y venimos a ver si había sargazo y vean Hay muy poquito sargazo pero si se ve el color azul del mar Aredmi te mando un saludo amiguita Espero que tu papá esté mejor Creo que vi por ahí una publicación que estaba Bueno no sé si está enfermito o pase algo Creo que me pareció ver algo así No soy dado a venir a estas horas a la playa Por el calor que hace Que creo que ni me veo bien verdad Me veo todo oscuro no sé Pero hay muy poca gente Y hay muy poco sargazo Vean donde ando Donde ando Bien de rancho Donde ando más bien Moni te mando saludos amiguita Hasta tu tierra Desde Cancún Vean lo que no me gusta De la playa que la gente que viene Deja aquí su basural Deja un montón de basura Y siempre lo he dicho No me gusta Encontrar basura en la playa A veces yo me llevo basura que deja otra gente Porque por eso hay sargazo Por eso hay desmadres Por el basural que deja la gente aquí en la playa Vean Chequen aquí hay sargazo en esta parte Ya vieron Y este Tiene mucho que no ven a la playa Pero este Hasta paso está saliendo Chequen Bueno los pasos son algas ¿Verdad? Voy a tratar de subir el video A A tiktok Bueno hay que ir caminando para allá Para el faro Porque tengo Tengo mucho calor A ver ahorita los voy a leer Dice Víctor Dice Aredmi Si amigo Tiene COVID Amiguita Espero que tenga pronta recuperación tu papi Que mira Vi creo que una foto Una publicación En donde se ve tu papá muy joven Y pues él está fuerte amiga Vas a ver que va a salir de esto Pues miren En esta parte no hay sargazo muchachos Pero aquí no se puede bañar la gente Creo que están grabando sus tiktok acá Pues aquí ando muchachos en el faro Vean que padre se ve el color del mar Ay no me tengo que poner a dieta Porque me urge Me urge ponerme a dieta De aquí a la boda de mi hermano Si amiguita vas a ver que tu papi va a salir de esto Se ve que es un hombre joven y fuerte amiguita Primero Dios Aparte amiguita tu papi está bendecido Porque es una excelente persona amiga Una persona que ayuda a mucha gente Muchas gracias por ver el video Esa es la carencija de la espalda Y me voy a meter a la pestaña Hoy voy a meter a la pestaña Y me voy a meter a la pestaña La verdad no me gusta mucho transmitir en Facebook, es muy raro que transmita, me da como que frontera, pero... Pues, mejor lo voy a transmitir en TikTok, ahora me gusta más la plataforma de TikTok, dice Manuel, le está viendo... Hola, 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 ay, me está haciendo un chingo de calor, bueno, si está nublado me quejo porque no puedo venir a la playa cuando está nublado, y ahorita que hay mucho suelo, también me estoy quejando, estoy como la gata me enchora. Ay, no, pinche calor, creo que me voy a ir a la sombra porque me voy a echar una cervecita, no soy de tomar cerveza, la verdad, pero me la voy a aventar ahorita. Vean, ahí está el tocayo, ahí está mi amorcito. Saludos a Manuel. Ahí tengo una foto, hija. O acá, se me caí. No, güey. No sé, güey, pero... A ver, ya tengo una foto. ¿Por qué te estás mudada, tocayo? Es que yo tengo algo, pero como estoy grabando, ya no lo dije. Reglame cacahuates. No, no, por qué me rompieron. No, no me rompieron, no me rompieron. Esta la rompieron, cabrón. Qué bueno. Ah, cabrón. No hay día, di por lo que va a esto. Ay, tiene un poco de arombollos aquí. Todo es nuevo, no? Todo es nuevo. Se ve como recién hecho. No, yo me arrasqué así. No, no, no.